Cuando llegamos al día 16 del paro, la pregunta que nos hacemos es ¿ahora qué sigue y en qué punto estamos para llegar a un acuerdo? Los sindicatos insisten en que la negociación del pliego de peticiones depende de que el gobierno dé garantías a la protesta. La negociación está articulada al pliego de peticiones presentado en julio del año pasado. El comité del paro insiste en que las negociaciones están articuladas al pliego nacional de emergencia, al cumplimiento de acuerdos y que todo sea negociado a nivel nacional y regional. Pero también tenemos unas características regionales que se han venido presentando en este proceso que hay que atender. Y el gobierno nacional debe cumplir los acuerdos que ha venido firmando con los compañeros del paro Buenaventura, el paro del Chocó, con los estudiantes, con los campesinos. Responsabilizan al presidente del paro porque no ha atendido al pliego de peticiones. Y en junio del año pasado presentamos este pliego que aspiramos hoy a que sea el que se negocie. Entonces la responsabilidad en el paro no es de nuestra, es del presidente Duque. El comité mantiene reuniones en las diferentes regiones con los sectores que han participado en las protestas, pero también con los garantes como son la Iglesia Católica y representantes de Naciones Unidas. No queremos someter a la población a otra frustración. Son muchísimos los acuerdos que se han firmado en este gobierno que quedan en letra muerta. Entonces con la participación de la Iglesia y la comunidad europea, como garantes aspiramos a que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Colombia. El vocero de los sindicalistas celebró la manera en que se hicieron las marchas. Aseguró que siempre se han llevado las protestas de manera pacífica.